Muy buenas incorporios, un momento, vale, parece que ya va bien. Muy buenas incorporios, estamos en Fire Emblem 7, Blazing Swords 899 como bien sabéis. Y vamos a empezar con el capítulo 17 de la historia de Héctor. Vamos allá. Cerca de Lajus, Héctor, Héctor, Héctor vence al general Bawker. Héctor y sus aliados marchan hacia el castillo de Kaelin. Sin embargo, muchos olvaos de Lajus esperan en el interior. Empiezan el asalto para liberar el castillo. Os recuerdo que Daring había escapado hacia la puerta del dragón en el capítulo anterior, junto con Efidel y el colmillo negro. Capítulo 17. Paradero desconocido. A ver cómo es este capítulo. Pinta de fácil no tiene. Aún quedan algunos soldados de Lajus en el castillo. ¿Dónde están los guardias de Kaelin? Creo que la mitad murió en un ataque sorpresa. Los supervivientes deben de estar escondidos en alguna parte. Seguramente los habrán encerrado. Bien, será mejor que los busquemos y los rescatemos. Ojalá fuéramos más fuertes para equilibrar la balanza. Aguanta, abuelo. Llegaremos pronto. Adentro, a por el castillo. La clave de la victoria es el trono. Estoy convencido de que allí estará su comandante. Vale, podemos ver las unidades que llevamos. Hay que llevar a Priscila. Bartre fuera. Hay que llevar a Priscila, sí o sí. Tenemos ganas de Will por un nivel. Así que llevaremos a Will en esta parte. Vamos a quitarle a Owen. Ken y Sain están a más niveles y son mejores realmente. Vamos a dejar a Iku de la retaguardia. No lo vamos a meter en este capítulo. Alin tampoco. Pero en el siguiente deberíamos de meterlo de por si acaso. Y así los entrenamos ya en el primer círculo. Los tenemos entrenaditos por si acaso en un Rizirrafe nos meten hostias. Deberíamos de tener unidades que traspasen muros. Así que no vamos a llevar a Guy en este. Vamos a llevar a Rebecca o a Bartre. No sé ahora mismo. Vamos a llevar a Rebecca. A ver, vamos a desequipar a todos estos de momento. Vale, incluido a Eliwood. De momento no está muy cargadito Merlinus y veo que hay tienda en algún sitio. Pues lo meteré. ¿Aquí había tienda secreta? Es algo que no recuerdo. Voy a mirarlo. Ahora mismo no estoy escuchando nada. Creo que no había tienda secreta en este, ¿no? En el siguiente castillo puede ser que sí. Cuando conseguimos a The Gold, creo que sí que había tienda. Pero aquí creo que no. Aparte no tenemos la tarjeta. Es imposible que aquí haya tienda, ¿no? A ver, estamos en el capítulo 17. No parece. No parece que haya tienda. No, no hay tienda secreta. Vale. Voy a poner esto también por ahí. Vale. Ya estamos. A ver, ¿qué más puedo quitar? Vale, Eli. Le podemos quitar la manicati. Aunque creo que solo ella la puede llevar. Y todas las pociones que tiene. También se la quitamos. Y vamos a coger... Esto. Y vamos a venderla. Se me puede vender a Merlinus. Así aprovechamos. A ver, pues ya está todo. A ver... ¿Quién está falto? Este va bien. Vamos a ponerle otra espada de hierro a Marcus. Con eso irá bien, creo. Voy a ponerle otra más, por si acaso. Y si eso ya la cambio con alguien. Necesitaríamos una lanza de hierro. Bueno, la lanza delgada también me vale. ¿Me he comprado lanzas de hierro? Qué tontería más grande. Este irá mejor con lanzas. Vamos a llevar lanzas. Uff. Prefiero así. La cosa es que tiene que llevarle una lanza también. Y espadas de acero. Tengo que ponerle espadas de acero a todos. Ya que las tenemos. Las cogemos. Voy a coger... Vale. Voy a hacerlo así. Voy a dejar las que están stackeadas al máximo ahí. Vamos a coger las otras. Con este hombre también debería coger espadas. No puede coger espadas normales. Espadas de acero. Así que le damos una de hierro. Tengo poco más que ver. Creo que ha hecho de acero. Vale. Podemos coger una. Y ahora pociones. Vamos a darles pociones a todos. A todos los que se pueda. Y ya está. No. Coge tres. Coge otras tres. Coge otras tres. Tengo que llevar a Macio, tío. Estoy súper cuajado. A ver cómo van de stats estos tres. Tiene más defensa Lowell. Pero tiene menos habilidad. Tiene menos velocidad. Y mucha menos fuerza que Sain. Aunque tiene un nivel menos que él. ¿Qué entreno, tío? Necesitamos a alguien más tanky para esta aventura. Así que vamos a dejar a Sain fuera. Aunque me gusta más Kent que Sain. Si os he dicho. Más Sain que Kent. Pero bueno. Como a Sain lo llevamos en la de Heligut. Vamos a intentar ir así. Y ya veremos. Vamos a llevar a Macio. Una lástima. No llevar a Sain, ¿vale? Pero es lo que hay. Tengo que llevar a Macio y conseguir los cofres que hay en esta zona. Me voy a llevar una pociente más, por si acaso. Vale. Vamos a ver el mapa. Y vamos a cambiar la formación en consecuencia. Pero por aquí tenemos retrasados. ¿Vale? Aquí estos dos cofres hay que cogerlos rápido. Aquí tenemos jinetes. Y Bernard es solo un general promocionado. Uff. Aquí dentro están los detenidos. Los presos. Y hay que procurar que se quede como mínimo uno con vida. Así que habrá que rescatarlos pronto. Después también conseguimos a Raiden y a Lucius en este episodio. Y deberíamos hablar con Raiden y con Priscila. Y a Lucius con Raiden cuando lo hayamos cogido. Poco más. Vamos al lío. ¿Vale? Puedo cambiar la formación. Los que pueden correr más distancia más rápido. Pues lo ponemos por aquí. Aunque lo que podríamos hacer... Es que no. Es que va a ser lo mismo. Tenemos que llegar aquí rápido. Y voy a ir con... Con Lowen. Es que no creo que se quede atrás. No creo que se quede atrás este. Es muy importante. Debería ir con Lowen directamente hasta aquí. Para coger estos dos cofres con... Con el señor Macio. Pero bueno. A ver cómo lo enfoco. La otra la practiqué un poquito. Esta no la voy a practicar. No la he practicado. Así que seguramente me cuesta un pelín más. En la anterior parte no me mataron. En esta... Dudo mucho que no me maten. Vamos a hacer un quick save. En el F4. Y desde ahí vamos a ir yendo. Desplegar todas de Berlín. Sí. Y bueno. ¡Sherort! No podemos suponer que los soldados cautivos puedan luchar. Tendremos que protegerlos tanto como sea posible. ¿Qué? ¡Qué sensación más desagradable! ¡Alguien nos vigila y quiere matarme! Pero no hay que preocuparse. Todo a su debido tiempo. ¡Adelante, Sherort! ¿Quién es ese, tío? ¿A qué se refiere? No lo sé. A ver. Antes de ir con este hombre. Vamos a ir con Kent. Quitan 5. Vale. Mucho. Realmente. Vamos a poner por aquí a Marcus. Vamos a cargarnos a este hombre. Esto no lo matamos. Una lástima que no tengamos ya la hacha de lobo. Pero aquí las almas tienen usos. La hacha de lobo es muy, muy útil, la verdad. Nada más que tengamos otra hacha de lobo, que creo que se conseguía otra por ahí. Y una, y el Hammer, el Hammer, Hammerne. El objeto este para... Para duplicar, para recuperar los usos. Lo vamos a tener segurísimo. Venganza delgada. Voy a usar la jabalina por si me atacan. Desde lejos poder contraatacarles bien. Me ataca dos veces y le hace dos veces cero, tío. Buenísimo. Qué pedazo de unidad eso, de verdad. A ver. Por aquí podemos cargarnos a este. Con un simple fuego. Ahí va. Perfecto, Erk. Y vamos con tranquilidad, ¿vale? Vamos a ir tranquilitos. No vamos a precipitarnos mucho. Lo malo es que hay ladrones también que nos quitarán los tesoros, seguramente. Así que hay que tener cuidado con ello. Pero tampoco hay que precipitarse tanto como lo estoy haciendo. Así que... De momento... Llevamos las jabalinas delante, así que... Podríamos ir tranquiletes. Vale, aquí está la cenita. ¡Eh, tú! ¡Déjame salir de aquí! ¿Cómo? El hermano del marqués de Ositia es enemigo tuyo, ¿no? Suéltame y te ayudaré. Pero me quedo... Pero me quedo con no sé qué. No me quedo sin querer, lo siento. Ya lo vimos esta escena, pero bueno. Va contra Héctor. Esa es la sensación que Héctor tenía mala entonces. Raiden. Vale, se quiere vengar... No me acuerdo por qué se quería vengar de la casa Ositia. Pero hubo algo grave. Quiero recordar. Vale. Bueno... Perfecto, no lo he dado. El RG me ha ayudado por una vez. Otros arqueros, tío. Me he quitado el chullo solo. Buen tiro. Toma. Perfectísimo. A ver qué gana Oswin en este nivel. Fuerza y resistencia. Perfecto. Vale, vale. Porque entre otra vez. Perfecto. No lo han dado las dos veces. Me sorprende. Vienen jiretes y eso... Me jode. Creo que he tenido una discusión con... Raiden tenía una discusión con Lucis porque es su amigo y tal. Pero no sé. No lo hemos visto porque la pasa sin querer. Lo típico. A ver... Palazzo. Vale, hay que curar aquí. Con un curar creo que bastará. Así que... No te enreyes mucho. Vale. 71, le dará dos veces. Bien. Bastante bien, sí. Dale, con la de hierro. Y ahora vamos a ir a... Con Oswin. Vale. Antigaballos... Lo mato. Si le da, lo mato. Vale. Guay. Eso ha sido bastante bueno. Ahora podemos coger a Marcus. Rescatar a este. Y ir para acá. A ver aquí. Vale. Vamos a dejar que se muevan. Como quieran. Vale. Vamos a hacer aquí un quiz save ya. Para empezar. Vale. Perfecto. Sube de nivel encerra. Ya se mueren. Está bien. No, 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 no. Es que... No, no, no. No, no, no. Sí, vamos a tirar por aquí. Vale. Vale. Me han aparecido ladrones de momento, creo que le aparece hasta el turno 9, no lo recuerdo bien, aquí esta Raven, recordad que no debéis entrar en su rango, esto lo matamos con Will, fácil, otro nivel más de Will, perfecto, sube la fuerza, más perfecto, vale, nos cargamos a este con Lowen, nivel de arma aumentado, eso es perfecto también, no tenemos a nadie bajo de vida, pues nada, y con los Will seguimos adelantándonos, a equiparnos la jabalina, por si viene alguien a larga distancia, nos lo cargamos, vale, esto es lo que preveía, así no nos lo vamos a cargar con Marcus, y lo que vamos a hacer, Ipsofactus, va a ser cargarnos a este con Kent, y soltar aquí a este señor, después del siguiente turno seguiremos para Dante con Kent, y a Marcus ya lo cularemos, más tarde, vale, cogeremos a Marcus y poco más, vale, no me quiero arriesgar mucho, así que... por aquí no pueden venir tropas, seguramente saldrán refuerzos por la derecha, pero bueno, en este turno no creo que sea, se está moviendo Raven, eso me preocupa, porque no lo he recordado, básicamente, necesitamos 12, más rápido que él, tío, increíble, cuando ataca dos veces que eres más veloz que el rival, eh, ahí están los más rápidos, lógico, vale, van todos a por Roswin, me parece bien, vale, este y el ladrón, y eso me preocupa mucho, no vamos a llegar a estos dos cofres seguramente, y es una putada que me jode mucho, mucho, la verdad. Vale, vamos a dejar a Marcus ahí, vamos a continuar con él, con nuestro caballero, aquí vamos a hacer más a cero, aquí matamos con el señor Will, nos adelantamos con un low, nos cargamos a el otro arquero, para quitarnos el low del medio simplemente, aquí atacamos a este, vamos a por el jinete, y le hacemos un anticaballos, de donde nos lo damos, lastimosamente, y bueno, creo que no tenemos nada más que mover, podemos mover esto aquí, porque no nos van a dar, y esto aquí, es una apuesta segura, y a este señor, lo dejamos esperando también, vale, vale, ahí está el retarder de este, va a ser un problema, vale, espero que aguante el low, eh, sí creo que sí aguanta, este va a ser el problema, vale, eso de ahí arriba va a ser el problema, nos vamos a perder un cofre seguro ya, porque ahí no llego ni de coña, vamos, vale, pesada, me queda un bloque, de verdad, me lo estás comentando, lo voy a matar, tío, sin querer, verás, tenemos un quicksave más tarde, pero lo vamos a matar sin querer a, al, a Raven casi seguro, tío, vaya putada, a ver, antes que nada, voy a fijarme si mato a este, no lo mato, él sí, pero ahora, yo no puedo atacar a él, no, dios, pasaba todo por ello, vale, puedo rescatar a Lowen, y hacer así, y matarlo, no, no me jodas, joder, no me jodas, tío, ya ha muerto Will, directamente, así que no tiene sentido continuar aquí, aquí es donde habíamos guardado, vale, voy a parar cuando estemos más o menos por aquí con todos, así que, ahora me vuelvo, vale, corporeos, ya estoy un momento, un poquito más cerca, vale, esto lo he hecho bastante más rápido, usando a Marcus, todo hay que decirlo, así que, bueno, he usado a Marcus, de verdad, jugándome bastante bien, y bueno, a lo mejor tengo incluso aquellos cofres, pero no os garantizo nada, vale, mata a ese, vale, mata a ese, eh, vale, si me atacas dos veces, oh dios, pesa mucho la lanza de acero por alguna razón, vale, con esto lo podemos filiquitar con un hacho de hierro, ¿qué más? ponemos con él de sobra, ¿quién está mal de vida por aquí? vale, Erk, podemos curarle perfectamente, perfecto, ¿qué falta por mover? Marcus, vale, vale, hay que curar ahora Will, hay que curar ahora Will, razón de campeón, esto es importante, para la siguiente parte no creo que lo usaremos a lo mejor, sí, cojones, lo usaremos porque vamos a un circo, así que para la siguiente parte sí lo usaremos, no sé a quién promocionaré primero, ¿en serio fallas? ¿en serio fallas ahora? me acabas de liar parda, cabrón, no falles, no falles, no falles, no falles, vale, gracias, gracias por no fallarme, a ver cuál es el rango de este, vale, y caballos, más tenso este momento que yo que sé, 88%, no falles, gracias, cura ahí, cura tu Akent, así estamos completos, vale, espada de plata, vale, ha escapado ese, ¿qué demorios? hace más ruido que antes, ¿no suena eso como un combate? debe de ser rey de lindis, ha traído refuerzos, es la hora, eh, ¿qué, qué estás haciendo? pensé que podrías llegar a ser, a llegar, pensé que podrías llegar ayuda sin escondillas y armas aquí, voy yo, ¿qué vais a hacer? eh, tu amo, nos ha traicionado, Lucius, he de preguntártelo, ¿qué vas a hacer? quiero detener a Lord Raven, sin embargo, en este estado no creo que me escuche, por eso, debo esperar, esperaré a que Lord, a Lord Raven venga aquí, lo siento, no puedo luchar, compréndelo, lo entiendo, toma, para ti, ¿para mí? ¿una porción y un libro de magia de luz? no tienes que luchar, pero protégete, te conozco desde hace tiempo, pero eres amigo, no quiero verte morir, gracias, gracias, bien muchachos, abrid esa puerta, por nuestro Lord de caballeros de Kailin, salvaremos al marqués ok, vale, lo sabía que iban a aparecer por ahí, estaba super claro, vale, vamos a hablar con Priscila, venga, tú, ¿eh? ¿es posible? yo, no me, no me reconoces, no me extraña, eras muy joven cuando los separaron, ¿cómo? ¿eres Raymond, mi hermano Raymond? has crecido, Priscila, ¡hermano, mi hermano! ¿qué estás haciendo aquí? han pasado diez años desde que el conde Caerleón de Etruria te adoptó, así es, y me ha tratado con mucho cariño, pero soy de la casa de Corwell de Kailin de nacimiento, todavía recuerdo a padre y a madre, nunca los he olvidado ni a ti, Raymond, Priscila, cuando oí que en la casa de Corwell había desaparecido me te vi lo peor, por eso saliste de Etruria, has recorrido un buen trecho, unos buenos amigos de Etruria me ayudaron, me proporcionaron un mago como escolta, Erk, luego atravesamos Lajus, el marqués supo de mi linaje y no quiso dejarme ir, todavía seguiría allí de no ser por lo delico de sus amigos, ¿sus amigos? los Héctor, Lady Lindy, son todas buena gente, me alegro de haber venido a Alicia y de haberte encontrado, te has hecho amigo, ¡de él! ¿Raymond? entiendo, pues me uniré a vosotros, hermano querido, ¿vendrías de verdad con nosotros? No, podría renunciar a mi hermana pequeña, además, ¿qué ocurre? Nada, será mejor que no lo sepas, dime, ¿sabes en algo, Heligud, soy los demás sobre tu herencia? No, nunca hemos hablado de ello, bien, mejor así, ¿hermano? Priscila, debemos mantener nuestra relación al secreto, ¿vale? Sí, si tú lo dices, otra cosa, ahora me llamo Raymond, Raymond es parte del pasado, hermano, supongo que tendrás tus motivos, lo entiendo, mientras podremos viajar juntos, seré feliz. Si proseguimos, también podremos ver a tu padre y a madre. Priscila, eso es, se suicidaron. El padre y la madre de Priscila se suicidaron. Se sabe más tarde, creo recordar, en un apoyo, no recuerdo bien. Pero se suicidan, porque los acusan creo que de... La casa de Ossitia creo que era, les acusaba de que habían hecho actos corruptos y algo así, para mantener su dinero, y cosas así. Y para eso quiere matar a Héctor, para eso se une en un principio al grupo, para matar a Héctor. Quiero recordar, vamos. Es muy buena unidad, Raiden, ¿vale? Vale, un blasón de caballero, eso lo quiero, tío. Eso no se nos puede ir, y se nos va a ir el cabrón, hijo de puta. No voy a llegar a tiempo, tío. Voy a hacer una locura, voy a hacer aquí un F7, por si acaso. Pero voy a hacer una locura y voy a ir directos a por él, porque si no, nos la va a liar bien el cabrón. Llama de la puerta, no me interesa. O sea, llueve Merlinus. Hostia, ahora vamos a estar sin Merlinus, porque se lo van a cargar a esta gente. Una putada también. Ya da igual que llevemos a Matthew realmente o no, eh. Así que, podemos dejar por aquí a Marcus y a un par más, para que suban de nivel. Y eso. Pero a Oswin no lo tenemos que llevar. Tenemos que ir a hablar con Lucius, con Rabel, recordadlo. Tienes un martillo, que es una putada que tenga un martillo, la verdad. Vale, Merlinus se va. No va a subir de nivel la vida este hombre. Vale. Vale. Ahí tienen un... Es una putada esto, porque le van a cremillar ahora al chaval, pero bueno. Lanza de hierro. Vale. Un martillo. No, no puedo soltar el martillo, tío. Soltar la lanza de hierro. Joder, tío, que asco. Vale, se ha salido a la puta. Tengo que quedarme con Will por aquí. Y bueno. Esta zona hay que protegerla con uñas y dientes. O nos van a reventar luego. Vamos a dejar a Priscilla ahí para curarles. Nos llevamos por aquí a este, y a Erg lo dejamos sin mover. Esto es lo que me esperaba. Ya han matado a uno, tío. Es que... Son tontísimos. Vale. Draven, tío, hay que tirar para acá. Se me ha olvidado, loco. Vale. Vale. Se ha escapado ya, ¿no? Se ha aputado, tío. Vaya mierda. ¿Puedes ir por aquí tú, en realidad? Pero... Quiero que vayas hacia aquí. Está poquísimo, tío. Vale. Vamos a por Marcus. ¿Estáis todos bien? Comandante Ken, ¿estás bien? ¿Puedes luchar? ¡Claro que sí, señor! Pues entonces, por suma, es un malandrillo del castillo. ¡Sí, señor! Que no quería hablar con él, realmente. Quería... cogerlo. Vale. Un buen crítico. Me da mucho coraje usar a Marcus. Me da mucho coraje usar a Marcus, pero es que no tengo otra opción aquí. Me da mucho coraje usar a Marcus, pero es que no tengo otra opción aquí. Vamos a irlo hacia arriba para curarle. Si le hace Focus a él, yo estoy contento. Vale. Uno va a quedar vivo, que es la condición para... Para el capítulo opcional. Así que, perfecto. Pero... Uff. Un ataque de fuerza, gracias. Hay mucha tensión ahora mismo, ¿ Şimdi. Cojelo tu que eres Zeus D, y ya esta. Vale Se muevan Marco va a morir Yo espero que no Cuatro Tres Se ha quedado uno Más justo imposible Tiene que haber atacado antes con Margus Que soy tonto Ay que tonto soy De verdad Se va a comer un golpe más a alguien de aquí Pero no creo que los maten de un golpe No creo Vale Venga en el siguiente turno Hablamos con Lucius y lo tenemos En nuestro equipo Osgo encárgate a ese Luego encárgate a este O no te lo cargues Que también es buena idea Es una estupenda idea Que no te cargues a ese ¿Dónde vamos a parar? No A él sería un blanco Tío Y no quiero acercarme Porque le van a atacar a él A Macio también Pues nada Así se queda Era lógico que iba a ir a por Priscila Te quita 10 ¿Vale? Si te existe Que es lo importante Así que Gracias Vale Bueno No quita mucho No quita mucho Y por ahí no se mueven más Vale Pues ya nos queda poco Ya nos queda poco Aquí me interesa que suba el nivel Vale Tiene 58 de experiencia 47 Esta señora debe tomarse una poción Por si acaso Y este vacío allí Vamos a darle con él Vale Y vamos a continuar hacia adelante Como buenos repartidores Venga Dale 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 Cera Adelabuena Joder Que entonces estaba destruido Por dentro Vale Fuera Vale Una lástima Odel blasfón de caballero Y me da mucho coraje Me da mucho coraje, pero bueno Lucios Los Raven, me alegro de verte en buen estado Las cosas han cambiado Por el momento iremos con Kailin Bien, eso no hay corazón, ¿verdad? No, todavía me cobraré mi venganza Ante la casa de Ositia Cuanto más te acerques al enemigo Más fácil será golpearle, ¿no es así? Los Raven Vamos, Lucios Sí Vale, pues venga Vamos con Lucios Oye, críticos eso ha comido Así no nos ataca, así que Ahora que la mate el que quiera Ya está Pero así desde luego no nos va a atacar Vale, llega aquí, pero bueno No es algo muy grave Realmente los estoy moviendo a todos De por si acaso ¿Sabes lo que os digo? Los estoy moviendo por si acaso Porque lo mismo para matar a ese general Voy a necesitar mucha cosa Así que bueno Por si acaso los muevo a todos Y ya está Me he quitado un C más, ¿eh? No es ninguna dondería Un C, 20 Le he quitado con esta Esta es la que voy a usar para cargarme al general Es que no es ninguna broma lo que me quita, tío 69, 64, 79 La que más precisión tenga A mí da igual Aunque le dé Le ha quitado un buen... Las hostias mágicas Le dan fuerza a Oswean Eso está bastante claro Espero entonces Que al no ataque También le den las hostias mágicas Al jefe Al general Ya que me las dan a mí Yo que sé No creo que sea así A suelta ahí a este Solo nos quedan dos Y bueno Vamos a provocarlos un poquito Ahí estamos Era justo lo que quería, amigo Provocarte un pelín Un pelingui Creo que con los Oswean La podría contra él Pero Por si acaso No vamos a ir Vamos a ir sobre seguro ¿Vale? Vamos a llevar a Lucius Y lo franqueamos bien Hola que es una mula de carga, Marcus En la mula de carga oficial del equipo Ay Dios Venga Yo creo que así A ver ahora Que pasa Lo guardo en el uno Pero no creo que pasa nada Acero y cabalina Vale Vamos a atacarle desde lejos De momento Cero Cero Y cero Me encanta el juego Porque es lógico A ver ¿Dónde está Lowell? Aquí Cúralo Priscila Así va subiendo Porque la vamos a usar a Priscila En este equipo Además Vamos a necesitar seguramente Dos curanderos Para más de alguna zona Así que ¿Para qué estoy trayendo aquí A este? Si preguntaréis Pues para qué le doy el martillo Al señor Al señor Héctor Venga Vamos al lío 21 y 21 Al no Matamos a Héctor No 50 Guau tío Porque tiene tan poca precisión Si me diré hachas contra hachas Menos contra las hachas Son las espadas Pero no tengo ninguno Que sea bueno Bueno Con las espadas No Raiden A ver A ver Raiden ¿Qué haría? A ver Raiden Venga Raiden Corre Cúrate Vale No creo que sea de mucha utilidad Todo se ha dicho Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Cuánto le quitas? Tres Pero Tiene una pose ¿Cuánto le da? Pues un 23% Vale Pues entonces Venga Lo acepto Me llamo Bernal Caballero de comandante De Lajus Quiero comprobar el poder De que De quieres ganar O que va a auker Vale 23% Lo debería darme Aunque le quito muy poquito Pero bueno Nos la podemos jugar con Héctor Con el machetazo Con el martillazo Mejor dicho Tenemos dos posibilidades Algunas le daremos Él tiene un 58% Me dará la primera Claro está Venga A la segunda anda No Tío Vamos la de carga Sácalo de ahí Ay Dios Una lanza pesada 48% Vale Le he dado Esta vez sí Vale Y sube de nivel Oswing Lo cual me gusta Tío de 21 Le he quitado 11 12 Va por él 11 manos Vale No tío Venga El siguiente turno Va a ser el último Con esto Ya podemos pegar gratis Y disminuirlo un poquito Bueno gratis 23% Me puede dar Pero Muy poca A mi muy poca Precisión Tiene muy poca Precisión Para pararle Y me gusta Porque va subiendo A su nivel También Tenemos dos oportunidades Voy a curarle Por si acaso Voy a curarle Por si acaso Vale Dale Vamos Dale Dale Sí Vale Voy a parar Un momento Lo siento Y He hecho El guardado Ahora vuelvo Vale Vale Perdonad Por este último corte Vamos al lío Bueno Ha salido bastante bien Esta parte Nomás que me han matado Una vez Lo cual También es un logro Igual que el último Venga Es una recompensa Por la brutalidad De la Jus Venga A tomar por culo Y subimos de nivel Una subida de nivel Muy buena Héctor La verdad es que sí Toma el trono Ya anda Abuelo Abuelo ¿Dónde? Lordhausen ¿Dónde estás? Erigwood Aquí En el trono Hay sangre Sangre No No puede ser Lindis Tranquila Puede que solo esté herido Vamos a buscarlo Sí Tienes razón Debo calmarme Ahí 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 Alguien ¿Quién va? Sal a la luz Tú Leila Sí Soy yo Lord Héctor Ha pasado mucho tiempo ¿La conoces? Sí Se llama Leila Trabaja para Ositia Bueno Es una espía Bueno Ligón de Ferae Lady Lindis de Kailin ¿No es así? Me llamo Leila Encantado de conoceros Lady Lindis El marqués de Kailin Está ahí detrás Lo están cuidando ¿Mi abuelo está de salvo? Sigue con vida Ah Gracias Fiel y Tierra Gracias por vuestra misericordia Leila ¿Qué estás haciendo aquí? Yo Sigo órdenes de Lord Luther Estoy investigando La desaparición Del marqués de Ferae Mi padre ¿Qué has averiguado? Ven conmigo Debemos hablar en privado Eh Ven Elligud Ah Preocuparse por las cosas No las va a cambiar Lo sé Estoy bien Vamos Díjame que te cuente mi parecer El marqués de Ferae Está vivo Bien Elligud Maravilloso ¿Estás segura? Me he hecho pasar por un miembro del colmillo negro durante varios meses Por esto tengo la información Creo que es cierta El colmillo negro es el gremio de asesinos que mencionó Eric Sí, conocemos su existencia desde hace un tiempo Explícate El colmillo negro es un gremio de asesinos fundado por Brendan Reed Hace unos 10 años tienen su sede en Viran Sus tentáculos han extendido por muchos otros países En principio se centraban en nobles que abusaban de su poder El vulgo los veía como defensores del hombre común Recibieron que lo que apoyó por ello ¡Defensores! Hace un año Brendan se casó de nuevo Desde entonces las actividades del colmillo negro han cambiado Ahora van a por cualquier objetivo, por difícil que sea Solo importa el dinero Y ya no se limitan a matar criminales Les vale cualquiera ¿Es responsable el colmillo de lo que ha ocurrido a mi abuelo? Sí Descubrimos la existencia de un tal Nergal relacionado con la mujer de Reed Parece ser que el colmillo trabaja en secreto para Nergal en Licia El asilviente de Nergal de Fidel está con el marqués de Lajus Manipuló a Lajus para iniciar una rebelión contra Ositia El primero en contestar a la llamada a la rebelión fue... El marqués de Santa Luz Lord Hellman, ¿por qué ibas a...? Luego fue Lord Erbel, el marqués de Ferae ¿Quieres decir que mi padre secundó el plan? Lo ignoro Pero sé que ahora está con el marqués de Lajus De Lajus, en un lugar llamado la Puerta del Dragón ¿La Puerta del Dragón? ¿Dónde está? En una isla llamada Valor En la costa sur de Licia Lo siento, pero es toda la información que tengo ¡Tenía que ser Valor! ¡Maldición! ¿Qué clase de lugar es ese? Se cuenta que todo el que vise la isla no regresa nunca El vulgo la conoce como la Isla del Terror Si es donde... Un momento Si es donde está mi padre No obstante, iré y lo encontraré Y también la Puerta del Dragón ¡Yo te acompaño! Y te aviso de que no podrás impedirlo Yo voy también Lindis, aprecio tu amabilidad Pero... ¿No deberías quedarte con el marqués de Kailin? Hay que detener a Lajus Si no, podrían ir otra vez a por mi abuelo También quiero ayudar al padre de Elywood Perdón, perder un pariente es un dolor insoportable Es algo que no te deseo sufrir todavía Lindis, Héctor Gracias, me dais fuerza No te preocupes Somos amigos, es lo que hacen los amigos de Elywood Yo proseguiré con mis investigaciones Lady Lindis Me parece prudente dar a entender al mundo que el marqués ha muerto Entiendo, así haré, gracias No es de que, si me disculpas Lira ¿Si? ¿Cómo son Nergal y Efidel? Oh, no he de conocer a Nergal Pero he hablado varias veces con Efidel De miedo Siempre lleva una capa que le cubre la cara, pero... ¿Qué? Tiene un brillo en los ojos, es inconfundible No parece... humano Hmm... ¿Eres tú, Leila? Mathieu, ha pasado mucho tiempo ¿Qué has hecho? ¿Más trabajos peligrosos? Somos espías, Mathieu, todo lo que hacemos es peligroso Es cierto ¿Cuánto crees que va a durar esta misión? Tengo el mismo objetivo que tú, rescatar al marqués de Ferae Si las cosas salen bien, estaré en los sitios al mismo tiempo que tú Sí, debes ir a mi ciudad natal ¿Es allí donde la hiciste? ¿Por qué? Para conocer a mis padres Hmm, Mathieu Ja, ja, bien, eso es todo Hasta la vista Tal vez que unirizo como siempre, ni espero mi contestación ¡Lady Lindis! Me alegro de ver que por lo menos sobreviviste Voy a poner marqués de la Júpula Para proteger a mi abuelo Un momento, Lady Lindis Por favor, toma esto antes de irte ¿Qué? ¿Qué? Poderé rescatarlo antes de que los hombres de Lajus nos saquearan Me ocuparé del Lothausen Por favor, Lady Lindis, vuelve, diga Lo haré Gracias Mina Vale Si no... Buah, tío, en serio Pero esto Eh... ¿Qué iba a deciros? Sí, vamos a aceptar la misión secundaria Esta conversación no aparece si no sobrevive alguno de los soldados, ¿vale? Y tampoco aparece la siguiente misión escolar Si no sobrevive uno de los soldados De hecho, la siguiente... Que aparezca esta misión opcional es muy importante Porque... Eh... Es la primera... Es la primera misión en la que tenemos un circo Por fin Aunque esta misión tiene pinta de que va a ser muy, muy, muy difícil Poco más que contaros Eh... Nos vemos en el siguiente vídeo No, en este no va a haber apoyos Eh... Por... No me apetece realmente Ya he grabado dos episodios de Fire Emblem hoy Y bueno Simplemente Hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.